Otra enfermedad un poco más rara, la tularemia, ¿no? La tularemia. ¿Quién causa la tularemia? La francicela tularensis. Ya es un coco aerobio, gran negativo, es muy pleomórfico, es inmóvil y se caracteriza porque tiene una endotoxina que es similar al lipopolisacárido. No es lipopolisacárido propiamente dicho, es muy similar. Y tiene reacción cruzada con yersinia, pestis y brusela. Entonces las pruebas de inmunología pueden dar positivas con brusela o yersinia. ¿Quién es el hospedador natural? Conejo, liebre y roedor. O sea, si yo tengo exposición a estos animales, puedo tener la infección. Por eso lo más frecuente es que esta enfermedad sea asociada a conejos, ¿no? Los conejos básicamente. Mecanismo de transmisión es a través de la piel por contacto con productos de los animales o picaduras de artrópodos, ¿no? Estoy en contacto con el animal y tengo una escoriación. Entra pues por ese lugar. Ya la francicela tularensis. Importante que hay alto riesgo de contagio en personal de laboratorio. Ya entonces el personal de laboratorio que maneja estas muestras tiene que tomar las medidas de bioseguridad apropiadas porque hay alto riesgo de contagio. Perú de incubación, cinco días máximo. Y esas son las seis formas que puede presentar. Una úlcera o glandular, una úlcera en piel con su ganglio centinera. Glandular solamente, óculo glandular, faringia, una fiebre tifoidea. O sea, toda la clínica de la fiebre tifoidea, una fiebre y demás. Esta es una forma hematógena. Y la neumónica. La neumónica es característica. Me va a dar una clínica de qué? De neumonía atípica. Y es una neumonía atípica con gran compromiso sistémico, toseca, fiebre y no escucho mucho en los pulmones. Sin embargo, en la placa hay compromiso. Entonces, lo que hay? Pues un compromiso sistémico muy marcado y suele durar varios días. Puede recurrir y puede remitir. ¿Cuánto dura generalmente? Treinta y dos días. Ya hay hepatosplenomegalia y exantema máculopapular. Ya, entonces hay un exantema también. Miren, esa sería una forma cutánea, ¿no? Básicamente. Y esa es una forma neumónica. Neumónica. Tratamiento también es aminoglucosido. ¿Cuántos días? Siete a catorce días. Se acepta gentamicina tetraciclinas. Ya. Entonces, el mismo es un tratamiento muy parecido al de la Yersin. Y el diagnóstico diferencial es con la linfangitis nodular. Ya. Lesión en piel con ganglio. Ya. Y hemos visto, pues esto generalmente va a tener su ganglio sentinela. Ya. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Quién tiene linfangitis nodular? Por ejemplo, un hongo. El que causa la esperotricosis. Es una úlcera dolorosa. Es la lesión primaria. La leishmania. En este caso, la úlcera a veces puede ser dolorosa. Generalmente no duele. Nocardia también. Las formas de nocardia en piel. Por nocardia brasilensis. También está ahí. Otros micobacterium. Micobacterium marinum. ¿No? Otras micobacterium de crecimiento rápido. Que lo nae, por ejemplo. Y la francicela turadensis. ¿No? Entonces, dentro del diagnóstico diferencial están todas estas bacterias. Van a causar la linfangitis nodular. Otra entidad más. Este es el carbunco. ¿No? El carbunco, ¿quién va a causar? Bacilo antracis. Es el ántrax. Hay dos tipos de ántrax, ¿no? Uno es ocasionado por estafilococo y otro es por el bacilo antracis. ¿No? Son cosas distintas. Bacilo antracis, bacilo positivo, forma espora. ¿Cómo se transmite? Varias formas. Pero la forma más importante, transmisión cutánea. ¿No? Contacto directo con animales o sus productos. Sea vísceras, piel, lana. Por eso el antecedente importante es ganadero. ¿No? Ganadero. Paciente ganadero. Puede ser transmitido por vectores y por vía digestiva también. Pero no es lo más frecuente. ¿No? Transmisión cutánea. Y ahí están pues estos bacilos, antracis, que se disponen en cadenas. Pero la incubación es variable. Puede ser desde un día hasta semanas. ¿No? Es bien variable. Hay tres tipos de infección. La forma cutánea es la más frecuente, es benigna, solo que es prolongada, va a durar bastante tiempo. Formas respiratorias con alta mortalidad. Y formas gastrointestinales. Mortalidad siempre. La forma gastrointestinal casi siempre se muere. Acá todo depende cómo se ha ido adquiriendo. Pues, ¿no? Si es cutánea es contacto directo, respiratoria es por inhalación y la forma gastrointestinal es por ingesta. ¿No? Por ingesta. Que es más rara, pero se puede dar. ¿No? Se puede dar y causa alta mortalidad. La forma cutánea. Se inocula y en el lugar de inoculación va a tener una pústula maligna. Se le llama maligna. Es el carbunco o ántrax. Antes, inicialmente pica. Luego ya tiene una úlcera. Que no duele. Es una úlcera indolora. Que puede estar rodeada de un anillo de vesículas. Ya eso es importante, un anillo de vesículas. Después, eso, esa úlcera hace una escara negruzca central. ¿No? Hay edema alrededor. Y es un edema también maligno. El edema es maligno porque dura muchas semanas. ¿No? Incluso más que la misma lesión. Porque la lesión inicial es escara y demás. Puede curar. Pero el edema persiste. ¿No? Por eso es un edema maligno. La mortalidad en este caso es excepcional. ¿No? No suele causar mortalidad la infección cutánea por ántrax. Ahí está la lesión. ¿No? Como les dije, alrededor hay un edema. Primero eran vesículas. Después hay un edema. Hace una escara central. ¿No? Una úlcera necrótica con su escara central. Y ahí está. Miren un estudio que mostró varios casos. La mayoría era cutáneo. ¿No? Y más es manos y dedos. Cara. De ahí le sigue brazos y muñeca. Estimidades inferiores. Y cuello. ¿No? Entonces básicamente es mano. Miembro superior. También puede haber compromiso orofaringeo. Meningitis en algunos casos. ¿No? Más raro. Pero es básicamente piel. Eso es lo más frecuente. La infección pulmonar es por inhalación. Como les dije. ¿No? Y acá está el bioterrorismo. Porque yo puedo hacer esporas de esto. Y diseminarlas. Y los que diseñan esto. Hacen esporas que son resistentes al antibiótico normal. Entonces disemino todo. Entonces inhalamos. Y voy a tener la forma pulmonar. No voy a poner la forma. No voy a tener la forma dérmica. Sino la pulmonar. Entonces esas esporas. Van a ir a los macrófagos. Y estos van a ir. Van a llevar la bacteria. A los ganglios regionales mediastínicos. Ahí producen toxina. Y van a producir una extensa necrosis hemorrágica. ¿Ya? Entonces básicamente va a haber invasión de mediastino. Hay un periodo de incubación entre 3-14 días. Fiebre, tos, cefalea, mialgias. Al segundo día. El estado general. Se deteriora rápidamente. ¿No? Hay una insuficiencia respiratoria severa. Dolor retroesternal. Estridor. Cianosis. Y agosepsis. Pues se generaliza esta infección. Y puedo hacer meningitis hemorrágica. Muerte rápida. 3 a 4 días. Aquí sí la mortalidad, miren, es el 75%. Y ya no le digo de la gastrointestinal, ¿no? La gastrointestinal la mortalidad es casi 100%. Ya, ese es casi 100%. Ese compromiso. ¿Qué se ve? En sanchamiento del mediastino. Ya, acá hay compromiso mediastínico. Ya, mediastínico por este carbunco o este ántrax neumónico que ingresa por vía inhalatoria. ¿Cómo trato? La infección pulmonar la voy a tratar básicamente con penicilina vía oral, intramuscular o intravenosa. En alergias, doxiciclina, quinolonas. La forma pulmonar, pero asociada a bioterrorismo, no doy penicilina porque hemos dicho que las hacen con cepas resistentes. Si hay bioterrorismo, ciprofloxacin. Si hay compromiso del sistema nervioso central, añadir rifampicina. ¿Cómo hacemos con la forma cutánea? Muchas veces no se hace nada, pero si yo quiero limitar la infección y que cure más rápido, también le puedo dar penicilina, vía oral en todo caso. Pero muchas veces no va a necesitar. Lo que sí necesita tratamiento de todas maneras es la pulmonar porque la mortalidad es 75%. Y la gástrica ni hablemos porque esa no va a dar tiempo para el tratamiento. Ya entramos a otro grupo. Este sí es muy importante para la pregunta de examen. También viene, ¿no? ¿Qué es las infecciones o enfermedades causadas por espiroquetas? ¿A qué orden pertenece? Al orden espiroquetales. Y dentro de este orden están dos familias. Espiroquetazae y Lestopiraceae. Ahí en la familia Lestopiraceae, ¿quién está? Las Lestospiras, pues. Y vamos a hacer la Lestospirosis después. Pero dentro de la familia espiroquetaseae está el género treponema y el género borelia. En borelia vamos a ver la enfermedad de Lyme. Ya también después la vemos. Y acá vamos a ver básicamente el género treponema. Hay varios treponemas. Treponema pallidum pallidum, que va a causar sífilis. Treponema pallidum perpetue, que ¿qué causa? La enfermedad llamada frambesia opián. Treponema pallidum endémicum, causa vejel o sífilis endémico. Y el treponema pallidum careteum, que va a causar la enfermedad de pinto o también pinta. Entonces, esos son los treponemas. La diferencia de los otros treponemas, que no sea el pallidum, estos no necesariamente son infección de vía transmisión sexual. ¿Ya? El que es transmisión sexual definitivo es treponema pallidum y eso va a causar la sífilis. Entonces, vamos a ver esas infecciones causadas por treponemas. ¿No? Sífilis es universal, está en todo sitio y se transmite por vía sexual. En cambio, las otras, la frambesia, el vejel, el mal de pinto, son más de áreas tropicales. Están áreas tropicales, subtropicales y se transmiten por contacto cutáneo o mucoso. O sea, incluye la vía sexual, pero no necesariamente esa. Ya pueden ser otras. Y en todas estas entidades, sea sífilis, frambesia, vejel o mal de pinto o pinta, hay similitudes. Hay una lesión en la, hay una lesión donde ha entrado la bacteria. ¿Ya? Por ejemplo, sífilis, ¿dónde entra la bacteria? Por el pene o la vagina. Entonces, ahí hay una lesión. También va a ser lo mismo con las otras. Si yo tengo vejel, por ejemplo, ingresado por la mano, por el miembro superior, ahí voy a tener una lesión. Lesión en la puerta de entrada. Luego hay una diseminación hematógena. ¿Ya? Diseminación hematógena, hay afectación cutáneo-mucosa y también va a estar por etapas. ¿No? Recuerden que la sífilis tiene sífilis primaria, secundaria y terciaria. ¿Ya? Entonces, hay una infección por etapas. Esa es la exposición a sífilis. ¿Qué va a causar? Miren, 70% no causa infección. ¿Ya? Tengo la posibilidad de no tener. Solo el 30% hace infección y tengo sífilis primaria. De estos con sífilis primaria, 50-75% queda latente y ahí no más va a quedar. Y de esos que ha quedado latente, 25-40% hace sífilis terciaria, de frente. Ahora, el 50, el otro 50% o 25% de los que han tenido sífilis primaria harán sífilis secundaria en un mes, más o menos, un poquito más. Y de ahí queda sífilis latente. ¿Ya? Para luego iniciar la sífilis terciaria. Obviamente, ahora ya vemos pocos casos de sífilis terciaria y secundaria por la extensión de su tratamiento. Pero recuerden que en Estados Unidos se hizo un estudio, el famoso estudio de Tusquigue, que hizo algo malo. Les dio placebo a pacientes que tenían sífilis. ¿No? Habiendo descubierto poco tiempo atrás el tratamiento. O sea, se sabía que la penicilina era el tratamiento, pero ¿qué hizo este estudio? Como era raza negra, los dejó sin tratamiento. Entonces, ahí que vieron la historia natural de la enfermedad. Los siguieron largo tiempo y vieron qué causaba. Los dejaron sin tratamiento. ¿No? Entonces, eso es una muestra de lo que no se debe hacer en estudios de investigación, ¿no? En estudios experimentales. Pero bueno, lastimosamente, gracias a ese estudio, sabemos cómo es la historia natural de esta entidad. Algo bastante triste, por lo tanto. Entonces, nosotros nos infectamos, hacemos sífilis primaria en 10 a 14 días. Hemos visto que otros pasaban a sífilis latente. Pero los que hacían sífilis secundaria lo hacen 2 a 12 semanas después. Un mes por ahí, ¿ya? Y de ahí queda en sífilis latente. Algunos con sífilis latente, un 25%, pueden hacer otra sífilis secundaria. ¿Ya? Pueden regresar. Entonces, esa es la evolución, ¿no? Día cero hasta el 21 día puedo hacer sífilis primaria. Nuestra sífilis secundaria a las 6, 8 semanas. Y la sífilis terciaria entre el año y los 30 años. ¿Ya? Esa es la evolución en años. Vamos a hablar de la sífilis primaria. Lo más característico que es el chancro. El chancro típico. Esa es una lesión primaria. ¿Cómo nace? Generalmente como una pápula. No es una pápula que va a crecer y rápidamente se ulcera. Importante es en ITS, que también lo van a ver en gíneco y en otros sitios. En ITS es la lesión inicial. Entonces, ¿cómo nace esto? Como una pápula que ulcera. Importante es no duele, es dura y el fondo es color rosa brillante que no exuda. Esa es la característica del chancro. El chancro duro en este caso. ¿No? ¿Dónde se localiza más frecuente en varones? Pene. ¿Ya? Ahí es más frecuente. En mujeres, vulva y cervix. Hay otras localizaciones extra genitales en el 5%. Puede ser otras partes del cuerpo. Tórax, ano, boca, lengua. ¿Ya? Ese es el 5%. El gran porcentaje está en estos lugares. Y un porcentaje importante, un 50-75% tienen ganglios sentinélapos, ¿no? Si es la lesión en pene, el ganglio va a ser en región indignal. Lo importante, que son bilaterales generalmente y tampoco duelen. Los ganglios no van a doler si es que están. Lesiones típicas en pene y esta lesión en lengua. Parece doloroso, pues no, pero esta lesión no duele, ¿no? Es lo característico de sífilis primaria. Del chancro duro. Es una lesión que no duele. ¿Y cómo inició? Como una pápula, ¿no? Una pápula que luego usé. Sífilis secundaria, ¿no? Semanas después voy a tener también lesiones dérmicas. ¿Ya? Pero ya no voy a tener mi chancro. ¿Qué voy a tener? Máculas discretas, rojo claro, rosadas, que pican. Tronco y extremidades. Genitales no están exentos. También pueden hacer lesiones, pero ya no van a ser chancro, ¿no? Yo puedo hacer lesiones también papulares, maculares, en escroto sobre todo. O en vulva. ¿Ya? Pero ya son lesiones secundarias. Acompañan síntomas constitucionales como dolor de garganta, fiebre. No es tan frecuente, pero hay. Pérdida de peso, malestar, anorexia. Y puede haber meningitis aguda. ¿Ya? Y hay compromiso sistémico, hepatitis, nefropatía, afiliación gastrointestinal, artritis, peritonitis y síntomas oculares. Problemas pupilares, neuritis óptica, eritis, uveitis. Ahí están las lesiones de sífilis secundaria. Son pápulas que le gustan palmas y plantas. ¿No? Y como hemos visto, puede haber en escroto. Ya son pápulas. ¿No? Ya no va a haber úlcera en este caso. Lesiones de sífilis secundaria. Y también ahí está. Parecen botones, ¿no? Es como les dije. Parece esta, la fiebre botonosa mediterránea. ¿No? Pero este es el caso de sífilis. Y sífilis terciaria. Años después, entre el año y los 30 años después, puedo tener un compromiso de sífilis terciaria que puede dar cualquier órgano, incluso cualquier sistema. ¿Ya? Cualquier órgano puede ser afectado. Pero lo que le gusta más, ¿qué es? Neurosífilis. ¿Ya? Sífilis cardiovascular. Y las gomas, que son granulomas. Y esas gomas granulomas pueden estar en cualquier sitio también. Ahí está. Miren, da aneurismas. ¿No? Pie de charcot. Que se pueden dar en sífilis terciaria. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de la neurosífilis. ¿Ya? Neurosífilis da compromiso en primaria, secundaria o terciaria. ¿Ya? Puede haber neurosífilis en cualquier momento. Por eso vamos a hacer un paréntesis. No vamos a hablar solo de la terciaria. Puede haber neurosífilis desde una forma sintomática. O sea, yo puedo tener mi chancro y hago una punción lumbar y tengo alteraciones. Y ahí no tengo síntomas. Puedo hacer una sífilis meningia todo en el primer año. El primer año, desde mi sífilis primaria o secundaria, puedo hacer sífilis meningia. Es una meningitis aguda. Afecta pares craneales, así como TV. ¿No? Ago hidrocefalia. Síntomas de daño cerebral. Afasia, amiparecia, convulsiones. Una meningitis, ¿no? Aguda, sufaguda. Hay otra forma que se da el primer decenio, ya un poco posterior. Ya es la forma de sífilis meningovascular. Compromiso de meninges, pero le gusta agarrar vasos sanguíneos. Entonces, hay estenosis, compresión del vaso sanguíneo. ¿Y eso qué va a ocasionar? Isquemias, ¿no? Y ahora entonces voy a tener síntomas como de ACV, ¿no? En este caso es por infección. A cefalea, cambios mentales y luego hemiparecia, ¿no? Y tengo un ECV. Entonces, la forma meningovascular. Ya un poco más tardía. Sigo avanzando. En el segundo decenio, de 20 a 30 años, hago la forma que se llama parálisis general progresiva. ¿Qué es? Son alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Aquí se agrega la forma psiquiátrica. Crónicas, ¿no? Hay cambios de la personalidad, la habilidad emocional, paranoia, pérdida de memoria, inatención, demencia. ¿Ya? Entonces, esto ya es al segundo decenio. Y ya 25 a 30 años después, tengo Taves dorsal. ¿No? Taves dorsal, que es compromiso básicamente de los cordones posteriores de la médula, los cordones de gracilis y cuniatus, goliburdash, ¿no? Que va a llevar básicamente, ¿qué tipo de inervación? Sensitiva, ¿no? Sensitiva. Entonces, voy a tener ataxias, parestesias, dolor lancinante, incontinencia, impotencia, artropatía degenerativa, hago artropatía de charcot, ¿no? Ese es en el Taves dorsal. Y, por último, la neuritis óptica, o sea, la sífilis ocular, que puede darse en cualquier momento. Ya en cualquier momento. Sobre todo en sífilis secundaria, como hemos visto ahí, ¿no? También en sífilis congénita, ¿no? Es compromiso básicamente de los reflejos pupilares. Yo tengo alteración y ahí voy a tener las pupilas, las famosas pupilas de Argil Robertson, ¿no? Que, ¿qué tienen? Son pequeñas, irregulares y no responden a estímulos luminosos, pero sí a la acomodación, pues. ¿No? Y puedo tener esto, ¿no? Esta pupila obviamente no ha respondido a estímulos luminosos. La otra sí, pero esta no. Entonces, tengo pupilas de Argil Robertson. En este caso, ya es más compromiso neonatal y va creciendo el niño y ya se queda con la lesión. Esto es la evolución. ¿Qué hemos dicho? Primero, ¿qué era meningitis? Después, ¿qué era? La forma meningovascular. Después era la parálisis general progresiva y mucho después ya era el taves dorsal. Ese es el espectro de neurosífilis. Regresamos a sífilis terciaria. Entonces, en sífilis terciaria había básicamente ¿qué compromiso neurológico? Parálisis general progresiva y taves. ¿No? Eso es lo que voy a tener. Pero también tenía el compromiso cardiovascular y esto es característico, endarteritis obliterante de la basa basurum de la aorta. Y eso ocasiona neurismas. Ya, a neurismas. Y puede también dar afectación coronaria. Y las gomas, como les dije, son granulomas que pueden estar en cualquier lado y destruyen localmente. Lo más frecuente, ¿dónde es la localización de las gomas? Región ósea y moco cutáneo. Pero puede ser en cualquier sitio. Puede tener una goma en el pulmón, una goma en el cerebro. Puede ser. Y la sífilis congénita. Problema, ¿no? Más frecuente, si la madre se encuentra en periodo primario o secundario. O sea, si la madre pues tiene su lesión primaria y está gestando, ahí obviamente hay más lesiones. En cambio, si es sífilis terciaria, es menos probable. ¿Qué puede causar? Aborto tardío. Ya, o sea, más pegado a las 20 semanas. Parto pretérmito. Muerte neonatal. Y la infección neonatal. ¿Ya? La infección neonatal tiene forma temprana, forma tardía. La que se expresa antes del segundo año de vida es por infección diseminada. Lesiones mucocutáneas, osteocondritis, anemia, esplenomegalia, alteración del sistema nervioso central. Y tardía, un poquito después, ¿qué tiene? Queratitis intersticial, deformidades óseas, dentales, los famosos dientes de Hutchinson, ¿no? Sordera por afectación del octavo par y manifestaciones de neurosífilis, meningitis y demás. ¿No? Ahí tenemos, estos son los dientes de Hutchinson y esta es una nariz sencilla de montar, que son lesiones óseas que pueden verse en la sífilis congénita. Y queda así, ¿no? En resumen, este es un resumen de la clínica, ¿no? Tenemos una sífilis precoz, ¿a qué se le llama sífilis precoz? Es la del año, ¿ya? Sífilis ter día ha pasado del año. En el primer año, ¿qué puedo tener? Una sífilis primaria, sífilis secundaria o sífilis latente precoz. No he pasado del año, ¿ya? Entonces, sífilis primaria, ¿qué voy a tener? Chancro, es la úlcera que hemos visto, ¿no? Sífilis secundaria, ¿qué voy a tener? Eritema cutáneo, ¿no? Que afecta palmas y plantas. Lesiones mucosas, ¿no? Que pueden ser infectivas también en, se puede dar un condiloma incluso. Neurosífilis precoz, meningitis, meningovascular también, otosífilis, sífilis ocular. Esa es la secundaria. Y la sífilis latente precoz no tiene síntomas. Luego la tardía, la sífilis latente tardía pasa el año, no hay síntomas, ¿no? Y la sífilis terciaria, ¿no? La sífilis terciaria. Ahí tenemos neurociflis tardía, paralegeneral progresiva o TAVES. Tiene la sífilis cardiovascular, las gomas, ¿no? En este caso, las gomas son lesiones que no son infectivas, ya no van a transmitir sífilis. Entonces, este cuadro, recuerden bien, para toda la clínica, el espectro de esos tres tipos de sífilis. Y el diagnóstico, preguntable también. ¿Qué hacemos en una sífilis primaria? En sífilis primaria, el diagnóstico es de sospecha por el, básicamente por la clínica. Yo veo la úlcera, la epidemiología y ya está, ¿no? Y se podría hacer diagnóstico directo. ¿Cuál es el diagnóstico directo acá? Campo oscuro, ¿no? Lesión en fresco y veo en campo oscuro. Ahí voy a ver la espiroqueta. Podría ser serología también, pero hay que tomar algo en cuenta. La serología no se hace positiva hasta una o cuatro semanas aparecía el chango. O sea, puede ser un falso negativo. Si sale positivo, bien, pues, ¿no? Pero una negatividad no me descarta. Las pruebas se van a ir positivizando después. La prueba más sensible, en este caso, de las serológicas, es la RPR. ¿Ya? Y si sale positiva, debo realizar una prueba treponémica porque recuerden que esa es una prueba no treponémica. Y ahora vamos a detallar eso. ¿Qué es una treponémica y qué no treponémica? Sífilis secundaria. ¿No? El diagnóstico directo en el sudado es más difícil, ¿no? Es posible que se haga, pero es más difícil. También podría hacerse en biopsia de las lesiones, ¿no? Pero acá, ¿qué es mejor? Las trepas, las pruebas no treponémicas y treponémicas. Ahí sí, de todas maneras, ya están positivas. Sí o sí. ¿Ya? Lo más difícil es un estudio directo. Entonces, ¿cuándo es la elección para el estudio directo? Ver la bacteria en sífilis primaria. Mientras más temprana es, mejor. Pero conforme pasa el tiempo, la prueba directa disminuye en sensibilidad. La atente precoz son pacientes asintomáticos que tienen pruebas serológicas positivas, ¿no? Requiere documentación de seroconversión en el último año. Historia de sintomatología y contacto sexual con persona diagnosticada, pues, ¿no? Sífilis terciaria, ahí las pruebas treponémicas son positivas, son las que más ayudan. Mientras que las no treponémicas treponémicas pueden ser positivas o negativas. Quiere decir que mientras más pasa el tiempo, la treponémica va cobrando importancia, ¿no? Y la no treponémica va bajando, como vamos a ver en el gráfico. Ahorita viene. Neurosífilis, ¿no? La neurosífilis, sobre todo la sífilis que tiene meningitis y la forma meningovascular, ¿no? ¿Qué va a tener? Pleocitosis. No hay mucho ya, pero tiene células con predominio de mononucleares. Proteinorraquia, eleva. Y lo más importante acá es el BDRL y eso es diagnóstico, ¿no? Si yo tengo BDRL positivo en líquido cefleroquidio, es específico, pero poco sensible. ¿Ya? Si sale positivo, está hecho. Es el diagnóstico hecho. En cambio, si me sale FTA, que es una prueba treponémica en líquido cefleroquidio, no me dice realmente si es, ¿ya? porque si bien es sensible, no es específico, no es específico. Y voy adelantándome entonces a lo que es una prueba treponémica y no treponémica para que entendamos esto. Una prueba treponémica FTA, por ejemplo, ¿qué detecta? Detecta anticuerpos que van contra la bacteria. Esa es una prueba treponémica. Ya entonces, ahí está mi sífilis, hago anticuerpos contra sífilis, los detecto. Es la prueba treponémica. Una prueba no treponémica no detecta esos anticuerpos, sino que detecta el daño. Sífilis va a ser daño tisular y como hay daño, ese daño va a generar anticuerpos también. Pero no es anticuerpo contra la bacteria, sino contra el daño. Por eso es una prueba no treponémica, solo detecta el daño. Entonces, ¿por qué es más importante una prueba no treponémica en líquido y no la prueba treponémica? En líquido es más importante la prueba no treponémica porque eso que me estaría indicando en el sistema nervioso central, que ahí está habiendo daño de la sífilis. ¿No? Si yo tengo BDL positivo en el líquido cefarroquídeo, quiere decir que hay daño de la bacteria en el sistema nervioso. Quiere decir que la bacteria está ahí. Entonces, sífilis, meningia o meningobascular. En cambio, si es un FTA positivo en líquido cefarroquídeo, ¿qué me indica? Puede ser que la bacteria esté ahí, como no, ¿qué tal tengo mi chancro y hago FTA positivo? ¿Ya? Y ese FTA va a ir a todo el cuerpo y puede ir incluso al líquido cefarroquídeo. ¿Me sale positivo? No necesariamente me dice que hay daño cerebral. BDL sí. ¿Ya? Por eso la importancia. El BDL está ahí. También hay pruebas mucho más específicas y sensibles como PCR y inmunoblom. ¿No? En el embarazo, el diagnóstico es igual, pero hay que destacar que hay falsos positivos. ¿No? El embarazo puede causar falsos positivos tanto de las pruebas treponémicas como no treponémicas. Entonces, hay que tener cuidado, pues, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso, se hace un despistaje en las primeras semanas de embarazo y obviamente, si eso aumenta mucho, puede ser que sea positivo. Si aumenta poco, es por el embarazo. No es por el embarazo. Hay que tener cuidado. Ahí están nuestras formas de diagnóstico y eso es lo que ha venido en el 2013, ¿no? Tener cuidado. Hay pruebas de diagnóstico directo. ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico directo? Determino yo a la bacteria. Miro a la bacteria sea directamente o por PCR y demás. ¿No? Entonces, ahí está la microscopía de campo oscuro. ¿Ya? Es una muestra simple de la lesión y lo llevo a campo oscuro. Inmunofluorescencia directa o reacción de cadena de polimeras. PCR. ¿No? ¿Cuál es la muestra? Exudado o biopsia. Básicamente es para los precoces. ¿Ya? Para las formas precoces. Básicamente la primaria. Podría ser un poquito en la secundaria pero más es la primaria. ¿Ya? Para eso sirve el directo. Después ya no mucho. Y las pruebas indirectas son las treponémicas como hemos dicho RBDRL la mejor SRPR y las pruebas treponémicas ¿No? Más usamos FTA pero también TPHA y el IA. ¿No? Estas ya son para las formas precoces pero más tardías. ¿No? También las tardías. Y esto es lo que vemos ¿No? Miren. Sífilis primaria. Van a salir positivas nuestras pruebas treponémicas y no treponémicas. Pero hay una posibilidad de que salgan negativas que llegue al 20%. ¿Ya? Entonces la negatividad de estas pruebas no descarta. ¿Ya? Entonces ahí es importante nuestra clínica y si tenemos campo oscuro mejor todavía. ¿No? Sífilis secundaria ahí sí. Todas las pruebas se tornan positivas. Todas. 100%. Sí o sí el diagnóstico con las pruebas treponémicas o no treponémicas. Latente precoz ya está habiendo problemas con las no treponémicas. ¿No? Algún problema pero no es mucho ¿no? Todavía está ahí. Ahí aquí se ve la diferencia pues sífilis tardía latente tardía y terciaria. Las pruebas no treponémicas van bajando su sensibilidad y especificidad. En cambio las pruebas treponémicas se mantienen con un rango aceptable. Ya se mantiene. Conforme va avanzando entonces mejor es la prueba treponémica. ¿No? Treponémica y esta para fin se empieza a negativizar. Solo acá para mencionar algunos falsos motivos que con el embarazo ¿no es cierto? Pero hay otras cosas. Neumonía neumocósica, escarlatina, lepra, tebe, linfogranuloma venerio, chancroide, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es para treponémicas en agudos. Y para crónicos hepatopatía crónica, neoplasia, mieloma, colagenosis, etcétera, etcétera. Para pruebas treponémicas también y ahí está el embarazo y demás. No es necesario aprender pero lo importante que hay que saber es que sí puede haber falsos positivos. ¿No? Falsos positivos. El tratamiento también ha venido en 2012. ¿No? Tener en cuenta ello. Todo depende si estoy en una sífilis precoz o tardía. ¿No? Precoz puede hacer sífilis primaria, secundaria, latente precoz o también neurocífilis precoz. ¿Ya? Pues estoy hablando de meningitis o meningovascular en este caso. ¿No? ¿Cómo voy a tratar sífilis primaria, secundaria, sífilis latente precoz? Con penicilina G-bensatínica 2.4 millones de unidades una dosis única. ¿Ya? Y con eso basta. Si hay alergia se traciclina, se tracsona y la neurocífilis precoz la trato con penicilina G. ¿No? Esta es penicilina G-sódica. Esta es bensatínica. Lo bueno de la bensatínica es que tiene un tiempo de vida media bastante largo. Puedo tener 28 días. ¿Ya? La G-sódica no. ¿Ya? Pero es lo que sirve acá en este caso en la neurocífilis precoz. Penicilina G-sódica 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas endovenoso de 10 a 14 días. Y así debe tratarse una neurocífilis precoz. Hay una alternativa no es lo mejor también puede usar la proteína G-procaínica. Lo bueno de la procaínica es que puede ponerse intramuscular y solo se tiene que poner una vez al día. ¿Ya? La sódica es pues cada 4 horas. Su tiempo de vida es mucho menor. ¿Ya? Y esto es una alternativa pero no es lo mejor. Faltan estudios para decirnos si realmente la cetraxona funciona en neurocífilis. ¿Ya? Si ven muchas literaturas dicen que deben dar penicilina de todas maneras. Y si él tiene alergia desensibilizan al paciente. ¿Ya? Eso es lo ideal. ¿Ya? Ahora si ya no se puede pues ¿qué nos queda? Cetraxona pero no hay garantía de que realmente se va a curar el paciente. Y en sífilis tardía tengo latente tardía o sífilis tardía pero con compromiso cardiovascular de goma. ¿Qué voy a hacer acá? Penicilina G-venzatínica 2.4 millones de unidades la misma dosis pero le doy 3 dosis una por semana. Y a eso es lo que varía. Y si hay compromiso de sistema nervioso central pero tardío doy también penicilina G 3.3 a 4 millones de unidades cada 4 horas 10 a 14 días. ¿Ya? O sea, neuro sífilis vamos a tratar igual siempre las precoces una sola dosis de las que no sean neuro sífilis y las tareas que no son neuro sífilis tres dosis. ¿No? Más o menos así el tratamiento. Y acá les he agregado el manejo o si no el diagnóstico de las úlceras. ¿No? Para complementar un poquito lo que son las úlceras genitales. ¿No? Más o menos es así. Actividad sexual en los últimos tres meses y tengo mi úlcera. Si no hay actividad en los últimos tres meses vemos si es residivante o no. ¿No? Si residiva o no. Si es residivante preguntamos o vemos si hay úlcera oral. Si no hay úlcera oral puede ser herpes. Si la hay hay que ver BZ. Es un diagnóstico diferencial. Esa vasculitis BZ podría estar dentro. ¿Ya? Y si no es residivante hay que ver un diagnóstico alternativo a ITS. No va a ser por eso. ¿Ya? Ahora, si hay actividad sexual en los tres últimos meses si la hay vemos si hay vesículas o no. Si hay múltiples vesículas ¿qué es? Herpes. Y ya está. Si no hay vesículas vemos. Es dura e indolora si es dura e indolora es sífilis. Si no lo es es chancroide. ¿No? Chancroide. Y ya pues damos tratamiento y demás. ¿No? Entonces es un algoritmo más o menos para esas úlceras. Pero este cuadro tiene más alternativas. ¿No? Una úlcera genital por ITS puede verse a sífilis ya hemos visto por herpes chancro blando hemófilos ducre ¿no? Puede ser también un infogranuloma venereo ¿ahí quién es responsable? La clamidia tracomatis y puede ser la adonobanosis. ¿Quién causa la adonobanosis? La calimobacterium granulomatis. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varios diagnósticos diferenciales. Todos van a dar úlcera. Pero la incubación varía pues ¿no? Bien variable. Pero lo importante lo que sí hay que saber es la lesión inicial. ¿No? Sífilis que era una pápula. Herpes que era vesícula. En chancro blando es una pústula. Es una pústula. El infogranuloma venereo puede ser pápula, vesícula, pústula. Es muy variable. Y donobanosis pápula. Entonces es importante ver cómo era antes. Número de lesiones. Sífilis una, herpes múltiples que se pueden unir. ¿No? Chancro blando pueden ser múltiples que pueden reunirse también. Lifogranuloma venereo es una. Donobanosis es variable. Puede ser una o múltiplo. ¿Ya? El diámetro es variable. ¿No? Herpes es chiquito. Chancro blando es variable. Infogranuloma venereo es entre 2 y 10 milímetros. Donobanosis es bien variable. Puede ser chicos o bien grandes. Una de las lesiones más feas de todas estas es la de la donobanosis. ¿Ya? Los bordes. Sífilis delimitados altos, redondeados, ovalados, y tiene induración. Es duro. En herpes es eritematoso el borde. No tiene induración. No tiene induración. Chancro blando es indeterminado, anfractuoso, irregular, y su borde como es blando. ¿No? Tiene induración blanda. Infogranuloma venereo como es el borde alto, redondeado, oval, ocasionalmente duro. Y el que es más alto y más irregular es el de la donobanosis y hay induración. También es duro. ¿No? Dolor. Sífilis no duele. Herpes es sensible. Más doloroso ¿Quién es? Chancro. Es el más doloroso linfogranuloma venereo es variable y donobanosis es raro que duela. ¿Ya? Y ya. Procedo inicial sobre todo porque recuerden que herpes puede reactivarse el inicial es más sintomático. Chancro blando da dolorosas pueden supurar algunas de ellas. Son loculadas y unilaterales. Linfogranuloma venereo duele puede supurar también. Y donobanosis no son ganglios sino son unas estructuras más grandes que son parecidos a las bubas a los bubones. Por eso se le llaman pseudobubas. ¿Ya? Que puede incluso fistulizar y demás. ¿Ya? Entonces esta tablita es importante que la tomen en cuenta. Sobre todo el resumen de sífilis, herpes y chancro blando. Sobre todo esas tres. ¿Ya? Entonces eso lo toman en cuenta. Pasamos.